Antes de ver este video, suscríbete y activa la campanita para no perderte las noticias más importantes de salud y adelantos médicos en el mundo entero, además de que te invitamos a que visites nuestro sitio web sisevende.com, recuerda que en la descripción de este video podrás encontrar los links. Nuevo medicamento contra el VIH seguro, Sencida. El pasado 22 de marzo de 2018 el Consejo de Salubridad General, CSG, publicó en el Diario Oficial de la Federación la actualización de medicamentos incluidos en el cuadro básico, el cual integró al medicamento tenofovir disoproxil succinato para el tratamiento del VIH y el SIDA, su inclusión en esta lista despertó diversas reacciones e inquietudes por parte de activistas que aseguraron que dicha fórmula no cumple con los requisitos para la trata del virus. El pasado 10 de noviembre, un grupo de activistas convocó a una conferencia en la que se señaló que este fármaco no es un genérico con la misma fórmula del medicamento original tenofovir disoproxil fumarato sino un sustituto terapéutico. Asimismo, acusaron que no existe suficiente evidencia científica para comprobar su eficacia, esto a pesar de que su uso es aprobado por la Agencia Europea de Medicamentos. Estaría entrando como medicación alternativa y no genérica, no existe evidencia sobre los posibles efectos secundarios o adversos que podamos tener las personas con VIH que entraríamos en este tratamiento, explicó Raúl Caporal, integrante de la Red Mexicana de Jóvenes y Adolescentes Positivos en entrevista para Desastre MX. No sabemos cuáles son los efectos a mediano, corto y largo plazo porque no se han realizado estudios en personas con VIH, no estamos dándole portazo a esta medicación, que promete costos más bajos, pero eso no es lo importante sino la calidad, por eso pedimos a la COFEPRIS que haga las investigaciones necesarias para saber si todo está bien, explicó el activista. Los activistas señalaron que para que la fórmula recién aprobada tenga una absorción equivalente a la de fumarato el paciente requeriría de una dieta alta en lípidos, asimismo, aseguraron que el medicamento podrían generar daños en el organismo a nivel renal y cardiovascular. Frente a estos señalamientos, el Centro Nacional para la Prevención y Control del VIH y el SIDA, CENCIDA, emitió un comunicado en el que dio su posicionamiento y aclaró las inquietudes de los activistas. El CENCIDA aseguró que la inclusión en el cuadro básico de la fórmula de succinato se realizó con base en lo establecido en la La Norma Oficial Mexicana Nome CSA 2-010-2010 y la actual Guía de Manejo Antirretroviral de las Personas con VIH. La instancia señaló que disoproxilo, la fórmula activa de tenofovir, principal medicamento contra el VIH, se comercializa en diversas presentaciones, entre las que se encuentra succinato, las cuales no modifican las propiedades de distribución del fármaco en el organismo, su metabolismo o su mecanismo de acción, pues señaló que las fórmulas, una vez ingeridas y absorbidas por el cuerpo, se convierten en disoproxilo. CENCIDA explicó que las pruebas de bioequivalencia realizadas por el laboratorio se realizaron en las mejores condiciones de absorción. Asimismo, indicó que tanto fumarato como succinato pueden generar alteraciones leves en la función renal, como sucede con otros antirretrovirales. En el estudio de bioequivalencia elaborado por el tercero autorizado, presentó como resultados de seguridad que tanto el medicamento de prueba, succinato, como el de referencia, fumarato, fueron adecuadamente tolerados y seguros, señala el comunicado. Además agrega, en conclusión, se determinó la bioequivalencia mediante disponibilidad comparativa entre el medicamento de prueba y el medicamento de referencia, sin diferencias significativas con la velocidad de absorción y la cantidad de fármaco absorbido. Estos fueron los motivos por los que la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios decidió aprobar la comercialización de este medicamento en nuestro país y por la que se determinó que succinato es una alternativa que debía ser incluida como opción terapéutica en la Guía de Manejo Antretroviral de Personas con VIH. Cabe señalar que succinato es aprobado y utilizado en tratamiento contra el VIH en Alemania, Chipre, Escocia, España, Francia, Países Bajos, Polonia y Reino Unido, países en los que, según señala Sencida, no se han reportado casos de toxicidad relacionados con su uso. La venta de este fármaco en nuestro país representaría un costo de hasta 17% menor en comparación con el fumarato. Si se vende.com el lugar el ideal para construir tu sitio web profesional, crear una imagen para tu empresa, desarrollar tu video corporativo o implementar una estrategia de marketing viral, encuentra el link en la descripción de este video. ¡Gracias!